Muy buenas tardes amigos de todo el país, bienvenido nuevamente a Rumbo de la Tarde, aquí por la 98.5 FM, soy Miguel Guerrero y encantadísimo como siempre estoy de poder estar con ustedes en el lugar en que se encuentran. Me acompaña el doctor Valentín Medrano Peña y estamos a la espera de nuestros otros dos compañeros, Dalton Herrera y el licenciado Ulises Jiménez. Buenas tardes Valentín. Muy buenas tardes don Miguel Guerrero, buenas tardes al país, buenas tardes a Ulises Jiménez, donde quiera que se encuentren y Dalton Herrera en paz descanse. ¿Quién está? Dalton. No, ¿por qué? Para que no tenga pesadilla en la noche. Mira. No es que le haya pasado nada, es que para que no tenga pesadilla, duerme en paz. Mire don Miguel, yo tengo que hacer una especie de mea culpa, pero antes yo quería decirle que seguimos teniendo problemas. Atención al equipo técnico de RCC Media y del Rumbo de la Tarde. No lo había dicho usted, venía con esa. Las personas que nos convocan a nosotros, que nos manifiestan, que escuchan este programa todos los días, la diáspora dominicana en los Estados Unidos, me está diciendo que la segunda parte, mira, la segunda parte está entrando con problemas. Es la segunda parte. Pero no, 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 no es, es, es técnicamente, no tiene que ver con aquí. Es la web. No tiene que ver, no tiene que ver con, con el trabajo que hacen aquí los muchachos. Los muchachos hacen su trabajo correctamente. Incluso nosotros vimos ayer, eh, ¿cómo se llama la señora? Eh, ¿cómo se llama? Es la web. Eso, eso es, eso es, el DNI que está imposibilitando que la segunda parte del programa. No, yo no creo eso. Bueno, el DNI no, pues está bien. Alguna, alguna entidad. Sí, es verdad, es verdad que justamente el mea culpa mío viene dándole razón en cierta forma. Decía yo, compartí el baño hoy con Juan Ramón. ¿El baño? Coincidimos en el baño. No, usted dijo compartí el baño. Qué muy diferente. Coincidimos en el baño Juan Ramón y yo, yo le decía, oye. Juan Ramón, cuídate. No, no, nada que ver, nada que ver. Y le decía, no, que nosotros practicamos, practicamos la heterosexualidad, masculinidad responsable, ¿verdad, Juan Ramón? Y yo le decía a Ramón, mira, Ulises no deja de tener razón en eso que dijo. Porque es verdad, si usted no tiene pruebas, usted no puede esgrimir absolutamente nada. Entonces date tres golpes de pecho. No, el problema es que las pruebas no las tengo yo, ciertamente, debo decirle a Ulises. No, 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 Ulises, yo no soy hacedor de pruebas, ni creador de pruebas, ni soy testigo. ¿Qué es un testigo? Una persona que por sus sentidos ha percibido la ocurrencia de un asunto. ¿Tú puedes ser testigo de cargo o de descargo? El problema es que yo he tenido ya tantos testigos, mire, me han llamado, rellamado, rellamado, rellamado y manifestado elementos de pruebas situacionales que se dieron, que contrastan o dan al traste, perdón, con una realidad. Hubo compra de votos por estupefaciente. Bueno, pero. Yo soy degradante, Miguel. Está bien, pero yo creo que lo importante y lo que tiene realmente valor no fue lo que se pagó por el voto, sino la compra misma del voto. Exacto, eso es malo. Eso es malo y eso es innegable. Que sea por una botella de whisky, por una botella de ron, por una caja de cerveza, por un pica pollo, por 500 pesos, da lo mismo. Es decir, se le pone un precio a un voto en una sociedad en que el mayor valor en la política dominicana debería ser ese voto. Y entonces cualquiera que sea el precio que se paga por él, se está vendiendo como, diría yo, como a precio de vaca muerta. A pesar de que yo creo que ese es un refrán mal dicho, porque la vaca, el precio de la vaca muerta vale más que la vaca viva, porque se vende por libra. Que no es el caso. Y cada libra, y una libra de filete cuesta mucho más que una libra de patica o de pezuña o de cualquier cosa. Pero yo lo que creo es que esa práctica, esa práctica que ha sido una característica lamentable de la política dominicana en todos los procesos electorales que yo tengo. Del 98 para acá. Bueno, pero también, pero mucho... Hay que ponerle un... Pero antes se compraba también de otra manera, porque hay muchas formas de comprar un voto o de doblegar la voluntad del voto de una persona. Que al final eso es lo que cuenta. Ya sea por dinero, por cualquier bien, por miedo. Y cuando es por miedo todavía mucho peor. Pero esa es una práctica que algún día en la República Dominicana tendrá que desterrarse. Y yo decía ayer algo que yo creo que es lo más importante. Es decir, cuando uno hace una cosa mala por primera vez, sin conocimiento, alegando el desconocimiento del mal que uno está cometiendo, hasta cierto punto podría buscarse una justificación. Pero cuando usted replica y dimensiona lo que usted tanto criticó por ser malo, usted está incurriendo en algo mucho peor que lo que hacía el otro. Y yo creo que la política dominicana realmente tiene algún día que cambiar. Y no es culpo a ningún partido político o a ninguna facción... Perdón. A ninguna facción política. Gracias. Por esa práctica que todos hemos sufrido aquí en la República Dominicana. Y de manera pues que yo lo que quiero decir es que no importa qué es lo que se haya pagado por un voto, el mal no está a lo que se pagó por el voto, sino la venta misma del voto. Sí, pero hay una diferencia en cuanto al objeto de cambio. Es un trueque en definitiva. Es un trueque. Y es un trueque nocivo indefectiblemente de cual sea el tipo de moneda, objeto o prebenda que como contrapartida se da... El instrumento de compra. El instrumento de compra. Poco importa el instrumento de compra. Por eso mismo cuando... Pero hay un problema cuando se trata del instrumento de compra denominado droga. Sí, pero Valentín... Fíjate donde yo veo el problema. Sí, vamos a ver. Cuando se denuncia una práctica dañina y una práctica sucia, impropia de un sistema democrático, inmoral como es la compra del voto, señalar la posibilidad de que lo que se paga por el voto le dé más valor o sea más dañino para la compra misma del voto, tú estás dando una oportunidad de una discusión como la que se tuvo ayer. Es decir, Ulises, yo creo que en eso él estaba equivocado y se aprovechó de lo de la droga. Porque no importa que sea por droga o por un ramillete de mango o una taza de café. ¿Por qué? El problema no es lo que se pagó por el voto. El problema es la compra del voto. No importa. Y que sea por droga, que sea por una botella de ron, que sea por una taza de café, es lo mismo. Es lo mismo. ¿Tú entiendes lo que yo estoy tratando de decir? Yo estoy tratando de dimensionar la situación dada. ¿En qué sentido? Lo que usted dice es así. ¿Cómo dicen? ¿Cómo que dicen? Él es cucudelo que queríamos demostrar o queda demostrado o que es un silogismo eminentemente cierto y no admite posición en contraria. Eso que usted dice es correctísimo, don Miguel. ¿Por qué? Porque eso atenta, corroe, daña, lacera la democracia como tal. Porque la esencia de la democracia es la alternabilidad del poder o la obtención del poder a través del sufragio mayoritario. Entonces, cuando usted, ese sufragio mayoritario, que debe ser como en el caso del derecho, como el testimonio, que debe ser como la declaración que da el imputado, libre, voluntaria. Entonces, cuando la libertad usted la daña, la corroge, la afecta con un óvulo, indefectiblemente de cual sea ese óvulo, ya el daño está hecho. Ahora, el asunto del romo y los estupefacientes como cola, como cola, don Miguel, como cola, ya lo único que hace es dimensionar aún más la problemática. ¿Sabe por qué, don Miguel? Porque estamos hablando de una... ¿Cómo usted le dijo? Método de intercambio. ¿Cómo usted le dijo? Método de compra. ¿Eso que usted dijo? Instrumento de compra. Ok, instrumento de compra. De un instrumento de compra que en sí, de por sí, es ilegal. Sí, pero fíjate dónde yo quisiera llegar para la gente que nos está escuchando, porque yo sé que tú entiendes lo que yo digo. Y lo entiende Juan Ramón, lo entiende Álvaro, lo entiende el amigo, ¿cómo se llama? Juan Ramón, el joven, el secretario general de la filial juvenil de la Asociación Dominicana, después te digo. Eidan, Eidan. Eidan, pero yo te voy a decir una cosa. Si dimensionamos la importancia o el valor dañino de la compra de un voto, estaríamos justificando bajo determinadas circunstancias la venta de ese voto. Sí, eso es verdad. Te voy a decir por qué. Porque yo te digo una cosa. Bueno, a mí me pagaron 200 mil pesos. Bueno, pero tú vendiste tu conciencia por los 200 mil pesos. Pero viene una persona que está muerta de hambre, que no ha comido, que tiene un hijo en su casa con el estómago hinchado de dolor por hambre de dos días, que no ha ingerido ningún alimento. Entonces, a ese tipo le dan una fundita o le dan un medrugo de pan para llevárselo a su hijo. Y entonces, esa compra tiene una justificación. Desde el punto de vista moral, quizás sí, pero no desde el punto de vista político. Entonces, yo lo que quiero tratar de decir, y espero que mucha gente me entienda, y desde mi perspectiva, y quiero insistir también que desde mi perspectiva, yo hablo de una posición muy cómoda, yo hablo de una posición muy cómoda, no porque yo tenga todos mis problemas resueltos, sino porque yo tengo plena conciencia de algunas cosas que mucha gente todavía no lo tiene. Y que tiene su problema resuelto. No, no, bueno, bueno, sí, yo tengo mis problemas resueltos porque yo, porque yo soy un hombre de clase media que yo nunca, yo no sé lo que es el hambre. Y yo soy un desclasado. Y yo digo eso, y tengo afortunadamente empleo, tú dirás, bueno, no son, yo no gano lo que debería ganar, bueno, pero eso es discutible. Y yo llevo, felizmente, toda comida que he ingresado a mi casa ha sido el resultado de un trabajo. De un trabajo honesto. Entonces, entonces yo digo que, y yo mismo admito y confieso que desde mi posición es muy fácil hablar. Es decir, yo le estoy diciendo a mucha gente que no está en mis condiciones. Estoy diciendo, tú no puedes hacer lo que yo no hago. Pero él me puede decir, y yo lo reconozco. Pero yo, pero tú no estás en la condición que yo estoy. Entonces, yo lo que estoy tratando de llevar el asunto a una... Y usted le respondería, pero tú vas a estar en esa condición, o en peor condición, si tú no haces lo que debes hacer. Bueno, está bien, pero... No, sí, corrígame. Sí, pero él me puede todavía alegar. Vamos a ver. Él todavía me puede alegar, pero yo no puedo esperar. Mi situación no me permite esperar. ¿Ok? Y usted le va a alegar... No, pero yo no estoy tratando de justificar eso. Yo lo que estoy tratando, es decir, yo me estoy inculpando. Es decir, yo le estoy diciendo a la gente que tiene necesidad de vender su voto porque tiene hambre o porque tiene un empleo o porque tiene miedo. Yo le estoy diciendo desde mi cómoda posición que no haga lo que yo no puedo hacer, lo que yo no haría. ¿Entiende? Pero yo entiendo y reconozco que es muy fácil desde mi posición. Y usted con su posición y su formación, sin su posición, pero con su formación. Imagínese en un estadio situacional, en el hipotético, de que usted, desde el punto de vista económico, no tiene las condiciones, las condiciones que... Ahí viene, ahí viene... Fíjate, viene... Está llegando Ulises. Hace su entrada, Ulises. Y lo que yo quiero, yo quiero que tú me permites, porque como llegó Ulises, yo sé que el lance va a continuar. No, no. El lance de ayer. Yo quiero decir, finalmente, que yo reconozco que quizás yo abuso, no de las personas, de la incapacidad de las personas para rechazar una tentación, que yo no estoy en condiciones de... Que yo estoy en condiciones de rechazar. ¿Entiende? Pero, por eso, yo no estoy culpando a la gente que vende por cualquier cosa su voto. A quien yo estoy condenando son a la gente que lo compran. Pero permítame, don Miguel, antes de continuar con este periplo situacional, como antes de ayer tuvieron algunos percances, yo quiero, en el día de hoy, que Ulises no me lo permita mi tío, pero claro, con muchísimas razones, te di razón en tu ausencia, te di razón en tu ausencia, te di razón en tu... ¿Te cabe derecho? No, no, no me cabe ningún derecho. ¿Te cabe derecho? Calle para siempre. Yo quiero, yo quiero otra vez reiterar a Freddy y Mercedes Abreu en Miami. ¿Que son los dueños de la farmacia? De la farmacia Castilla. Entonces usted lo había dicho, porque como yo sé que son los dueños de la farmacia. No, 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 sí se dijo, lo que pasa es que por un asunto técnico allá. Ah, no se escucha. Ellos no, no, sí. Hay que decirlo en esta parte, por si acaso. De la 87 Avenida y 890 del Southwest, la farmacia Castilla, que son unas personas que siguen este espacio, que le mandan saludos a don Miguel y que te incluyeron en los saludos, Ulises Jiménez. Parece que ellos hacen causa común, de alguna forma, ellos están haciendo causa común con alguno de los postulados que tú esgrimes. Y yo mismo te di razón en algo, en tu ausencia. En tu ausencia decía... Que él se equivocó. No, no que me equivoqué. Yo no me equivoqué, porque hoy justamente... Usted se equivocó medio a medio. No, no, no. Y se equivocó medio a medio Miguel Guerrero. No, no. Cuando me permitan se lo voy a decir por qué. Pero quiero saludar a sus amigos. Y decirle que me honran diciendo que me escuchan, porque dichoso aquel que habla por este vejuco y que alguna persona, aunque sea una persona, destina un minuto a escucharlo. Yo le mando saludos a los dueños de la farmacia Castilla, entre las 180 y... Castilla, creo que sí. ¿Castilla y cuánto? Bueno, ahora... Léalo de nuevo. Léalo de nuevo. Bueno, la farmacia, porque ninguno de nosotros está en condición de ir a comprar medicina. Sí, yo voy para allá. La farmacia Castilla, 87 avenida y 890 del Southwest. Yo voy a ir a comprar medicina para allá, pues seguro me tienen que hacer un descuento. Un saludo a ellos. Bueno, ¿en qué estamos equivocados, Ulises? No, no, espérate. Antes de... No, no. No, antes de... Termina el comentario. Yo quiero admitirte que yo nací equivocado. O sea, que el hecho de que tú me manifiestes que estoy equivocado en algo es solamente ponerme en lo que usualmente, en lo que de usual yo he estado. En lo que es tu estado natural. En mi estado natural, exactamente. Dale para allá. No, no. Decirle a Miguel Guerrero que justamente yo planteaba la necesidad de presentar pruebas en el caso del voto por drogas que han denunciado. Pero ante cualquier caso, evidentemente que las pruebas hay que presentarlas. Porque realmente lo pernicioso no es por qué se vende, sino el hecho de que se venda. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. O sea, y para nada, y para nada, y para nada estaba en una equivocación porque siempre he creído que la compra del voto daña al que compra y al que lo vende, pero daña sobre todo al sistema. Entonces... Pero yo no hablé de drogas. Yo no... No, no, claro que no. No, lo que la reflexión suya iba en el camino, en la siguiente línea. O sea, no importa por lo que se venda, sino que se venda. Claro. Y eso, en eso usted tiene razón, y yo he estado claro también. O sea, yo no solamente quiero que se castigue cuando se compra o se vende por droga. No, no, que se castigue siempre. Y en lo que usted esté equivocado, sigue equivocado y seguirán equivocados todas las personas que dicen que se cambió voto por droga hasta tanto prueba de lo contrario. Esos que lo llaman a usted y le dicen, miren que yo tengo pruebas, miren que yo sé, que yo vi, que... No, 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 no. Y usted sabe muy bien que cuando hay algún testigo que dice que vio, ningún tribunal toma en cuenta el hecho de que esa persona diga que vio, sino que demuestre que lo vio. Ulises, yo nunca me referí a la compra de droga. No, no, pero... Pero no, claro que no. Porque yo incluso hoy... Él le dio razón a usted, Miguel. Ah, sí, sí, yo sé, porque yo incluso hoy he insistido en el punto de que el objeto que se use para comprar el voto es irrelevante. Yo estoy de acuerdo con eso, sí. Porque el problema es que tenemos nosotros que educar también. Y la compra, la compra y la venta del voto es un signo de nuestro atraso político. Y de nuestra debilidad institucional también. Y de nuestra inmadurez. Porque no solamente hay gente aquí dispuesta a vender un voto, sino también que hay gente dispuesta a comprarlo. Exacto. Entonces yo creo que de ambos lados, y es peor la práctica de comprarlo que la de venderlo. Porque yo mismo he dicho hoy, antes de que tú llegaras, Ulises, que desde mi cómoda posición es muy fácil decir lo que yo estoy diciendo. Sí, pero no lo reitere, porque si él llegó tarde... No, no, yo no llegué tarde, porque yo empecé a escucharlo desde el primer momento. Que no me ubiqué en este lugar. No, no, pero no, perdóname lo de tarde. Es otra cosa, pero yo no llegué tarde. Perdóname lo de tarde. Yo lo escuché y le di, lo primero que hice fue darle respuesta y apoyo a eso. Muchos PRMistas se sienten empoderados. Después. Es que yo ni siquiera la humillación de... No, no, no. Perdóname. Y oye, dale el brazo a torcer con respecto al elemento probatorio, pero te voy a aclarar algo a ti. Es que no, es que no. Discúlpame, Lindo. Ustedes usan chinitos. No, no. Discúlpeme, don Miguel. Te aclaro. Miren, hasta finales del siglo XX, nosotros estamos en el siglo XXI, tenemos 24 años de inauguración de este siglo, y hasta finales del siglo XX, nosotros teníamos una realidad que la máxima de la prueba en materia penal justamente era la testimonial. Y si tú vas a los barrios, hoy, por ejemplo, yo recibí una llamada, atención, DNI, para que busque esa llamada que recibí a media mañana del día de hoy. Yo estaba en el este, estaba en el Ceibo, y yo recibí una llamada hoy donde me confirmaron eso, Miguel, un diputado me llamó, y me dijo, los puntos estaban a la libre. Los puntos estaban a la libre. Entonces, eso es, eso, yo la preocupación que le manifesté fue decirle, porque a mí no me, yo no, yo no consumo, y espero que Dios me permita pasar a un estadio situacional diferente sin haber probado siquiera los estupefacientes. Pero yo le voy a decir una cosa, ¿qué país es que nosotros le vamos a alegar a la, a la, a la, a la sociedad por venir? A los, a la gente que... Tú sabes que, aparte de todo, un poco, escúchame que, porque se me puede olvidar, porque ya a cierta edad uno le olvida alguna cosa. Ah, por eso me interrumpió, ¿verdad? No, 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 pero yo recuerdo que una vez un corresponsal escribió una, una noticia, que así se publicó en los periódicos, donde decía que en una actividad que hubo, que hubo en el interior, donde fue el presidente, él decía que habla, que ahí existían, ahí hubo patelitos, refrescos, whisky, vino y otros estupefacientes. Bueno, lo que quiero establecer, don Miguel. Estaba el presidente, la vicepresidenta y otro funcionario del Ministerio Público. Mire, cuando yo veía, hace muchos años, hace muchos años de niño, a Mario Vinicio Castillo, padre, a hablar sobre la problemática de la droga y cómo esto a nosotros nos iba a afectar, y ahí iba a cambiar el estilo de vida al que nosotros estábamos acostumbrados. Entonces, mira, Ulises, cuando yo denuncié eso a partir de denuncias que se han dado y de testimonios que se brindan al respecto, lo hice por una preocupación, porque te voy a decir una cosa. Como se ganen las elecciones, de alguna forma, trazará niveles de afectación, no solamente para el estilo de vida de nosotros, sino para lo que nosotros, en esencia, somos y hemos sido. Porque a mí me preocupa mucho el cómo, no el qué. Ok, ganaron las elecciones, las ganaron limpiamente. Oye, albricias, aplauso para los vencedores. Pero no fue Valentín Medrano Peña quien dijo que aquí se habían comprado cédulas y que se habían comprado votos. Fue la Organización de Estados Americanos, OEA, que fue uno de los veedores de las pasadas elecciones municipales. Entonces, yo lo siento a ustedes, claro, ustedes usaron el poder y avasallaron y se compraron unas benditas elecciones y metieron los planes sociales hasta en los callejones. Agarraron el dinero de nosotros, el dinero de todos y lo pusieron para un fin particular o para fines de un colectivo minoritario y se y avasallaron y se compraron las benditas elecciones. Y desde desde mucho antes venían comprando dirigentes de los partidos políticos. Aquellos lo que yo decía les nombraba basuras, porque eso va a pasar también cuando pase la era del PRM y tú veas personas del PRM que hoy están en el boato disfrutando de las mieles del poder, que se vayan a otro partido cuando el PRM esté en la oposición, también le llamaré basura porque es una actitud de basura, es una actitud incorrecta, eso es lesivo a la moral colectiva, eso afecta al todo nacional. Mira, yo quiero, yo quiero. Deme un segundo, si me permite. No, 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 Miguel, dele el programa entero. Sí, lo puedo tomar. Porque aparentemente el programa es de él, o sea, aquí ni usted, ni yo, ni nadie, aquí no se recibe una llamada porque ese señor quiere todo el tiempo. Lo puedo tomar, si quieres, ya que ustedes insisten. No, no, yo lo que quiero, yo lo que quiero. Pero no me insistan, por favor. Y de la forma que le dice a Miguel, no, no, no. Pero yo lo que creo es que nosotros. Don Miguel es un hombre decente. Don Miguel es un hombre decente. Por suerte. No trates de inocularle esa afectación nociva que tienen ustedes, los altivos perremeístas. Pero es que como que usted no deja hablar, él quiere hablar hace rato y usted no lo deja. Tómese un buche de agua. Yo creo que en esta campaña electoral se están jugando muchos valores importantísimos para el presente y el futuro de la República Dominicana. Y esos valores no están, los más importantes para mí, no están estrechamente vinculados a los temas de campaña que uno ve, ni a la compra de votos, ni porque eso es una práctica consuetudinaria en la política dominicana y muy vieja. Y todos, de alguna manera, uno más que otro, pero todos lo han practicado en su momento, cuando le tocó la oportunidad de hacerlo. Pero aquí nosotros no estamos viendo con la absoluta claridad el tema principal que debería ser el objeto de una unificación de criterios para preservar la esencia de la nacionalidad dominicana. Y es la amenaza cada día mayor que parece tener la situación caótica que reina en Haití sobre el porvenir dominicano. Y si la situación de Haití se sigue agravando y se dilata la decisión de llevar a una fuerza multinacional con suficiente capacidad para contener el asedio de las bandas y el control que las bandas criminales tienen en la política y en la economía y en la vida cotidiana, en la vida diaria de la nación haitiana, aquí va a haber irremediablemente una oleada nueva y quizás más grande que en ningún otro momento de haitianos hacia la República Dominicana. Yo no creo que nosotros estemos en capacidad de contenerla. Y lo voy a decir porque no porque no tengamos un ejército y no haya orden, que no haya orden para contenerla, sino que nosotros, los dominicanos, afortunadamente, tenemos un concepto de la vida diferente al de los haitianos. Nosotros apreciamos la vida, perremeístas, peledeístas, pueblistas, perredeístas, etcétera, etcétera. Y a mí me atemoriza y me da espanto la posibilidad de que se presente una situación como la que se está viendo en el Darién. Que infinidad, que de pronto venga una cantidad de 20.000 o 30.000 haitianos que quieran entrar a tropel por la frontera, ¿qué haríamos? ¿Qué haríamos? ¿Lo dejaríamos pasar a lo que seguirían 10 o 20 o 30 oleadas similares posteriores? ¿O lo detenemos? ¿Alguien se ha hecho esa pregunta? Dime, ¿alguien se ha hecho esa pregunta? Esa es una preocupación muy lógica y con mucho peso, la que tiene don Miguel. Porque todos los dominicanos sabemos que si no defendemos lo que tenemos, si dejamos, si no nos cuidamos, si no tomamos las medidas necesarias, nosotros podemos lamentar dentro de poco el hecho de una migración grande, a grande escala, porque es un pedazo de tierra. O sea, contrario a lo que sucede en el Darién, que es selva, y que hay grupos armados enquistados en esas localidades negociando con eso, el dominicano no está en la frontera, ni en la frontera establecida legal, ni los demás puntos. O sea, ahí no hay mafias. Entonces, que podría ser más fácil que si ellos deciden venir de repente en masa, lo logren. Porque hay una diferencia de lo que está pasando en Centroamérica hacia los Estados Unidos. Por ejemplo, comenzaron desde Centroamérica, de la zona norte del continente sur, de la parte sur. Sí, que es Colombia. Es Colombia. Y subieron, pasaron por Panamá. Pero los panameños, porque no hicieron mucho, porque el objetivo de esa gente no era Panamá. No era quedarse. Pasaron por todos los otros países de Centroamérica. Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala. El Salvador, Costa Rica, Guatemala. Los guatemaltecos, al final, en la frontera con México, lo dejaron pasar. Los mexicanos hicieron lo mismo, porque los mexicanos saben que el destino es Estados Unidos. Pero en el caso dominicano y haitiano, cuando crucen esa frontera, el destino somos nosotros. ¿Entiendes? Entonces, lo que yo quiero llamar la atención es que no importa quién gane las elecciones dominicanas. No importa quién gane las elecciones dominicanas. Si no podemos, como nación, tener una respuesta adecuada a esa posibilidad que ya a mí no me parece tan remota por la situación que se está viviendo. Sí, sí. Entonces, no hay posibilidad de armonizar intereses, porque somos dos pueblos totalmente diferentes. Totalmente distintos los intereses. Incluso con historias antagónicas. Y la historia de Haití, desde la independencia de 1804, y la situación que viven hoy, en su relación con esta parte de la isla, con lo que se llama, lo que los haitianos llamaban el Haití, o que se llamaba el Haití español, o la parte española de la isla de Santo Domingo. Son dos pueblos totalmente diferentes. Incluso que no hablan el mismo idioma. Y nos resulta muy difícil entendernos, porque tenemos un concepto de la vida totalmente distinto, y no hay posibilidad de armonizar y llegar a conclusiones que permitan una convivencia pacífica. Yo lo estoy diciendo. ¿Podemos concluir algo? Sí, porque esa convivencia pacífica se da. No, yo voy a hacer la pausa. Esa convivencia pacífica se da porque no hay todavía, porque ellos están del otro lado y nosotros estamos aquí. Pero si fuera al revés y nosotros quisiéramos llegar allá, se diera la misma situación por la que nosotros estamos preocupados. Incluso ya un avión dominicano que iba a despegar de Puerto Príncipe fue tiroteado. Entonces la situación es muy difícil. Yo sé que el gobierno está encarando una situación muy compleja, que es muy difícil manejar, porque tiene la comunidad internacional encima. Y este país es miembro de esa comunidad internacional. Y hay reglas y normas que rigen esa comunidad internacional. Después de la pausa, cuando usted la mande. Vamos a hablar de eso para que Ulises y Valentín, a mí me interesa saber cuál es la opinión de ellos, porque yo temo estar equivocado. O yo quisiera estar equivocado. Yo temo montaz. ¿Me entiende? Y corríjale a él. Así que hacemos la pausa y después lo corrijo. Regresamos después de ello.